hola mi gente bonita bienvenidos a mi canal de facebook y de youtube la cocina de la tía ahora voy a hacer a ustedes una rica y deliciosa pasta unos raviolis rellenos de espinacas con pollo en una salsa cremosa de chipotle espero y les guste y aquí dejo los ingredientes bueno para nuestra pasta voy a ocupar raviolis estos son unos raviolis rellenos de espinaca con queso pollo yo aquí tengo unas pesugas de pollo voy a ocupar ajo mantequilla chile chipotle yo aquí tengo puré de chipotle leche voy a ocupar leche caliente crema puré de tomate y crema filadelfia o queso crema como ustedes lo conozcan esto es lo que voy a estar ocupando para mi pasta bueno aquí yo ya tengo agua hirviendo voy a poner a cocer los raviolis hasta que estos queden en su totalidad cocidos y sumamente blanditos los voy a cocer con un poco de sal le voy a agregar un pedacito de cebolla y un dientito de ajo bueno vamos a freír nuestro pollo aquí yo ya tengo un sartén previamente calentado al cual le voy a agregar un poco de aceite y voy a colocar el pollo el pollo lo corte así en cubitos y lo vamos a freír bueno ahora vamos a azonar nuestro pollito con sazonador de pollo yo voy a ocupar este que es sazonador de pollo y le voy a colocar un poco de pimienta negra y lo vamos a dejar hasta que este quede completamente bien cocidito bueno ahora vamos a elaborar nuestra salsa voy a colocar la leche la leche ya está tibia le voy a poner la crema más o menos alrededor de unas tres cucharadas cafeteras de crema el queso crema philadelphia o de la marca de su elección la salsa de tomate aquí yo tengo una lata y media de puré de tomate y le vamos a poner el chile chipotle este es a su gusto ya ustedes le ponen la cantidad que quieran según lo picoso que a ustedes les guste y lo vamos a licuar ahora le vamos a colocar a nuestra crema aquí mismo lo vamos a salar ya sea con sal o con caldo de pollo yo voy a utilizar caldo de pollo una cucharadita y ya ustedes lo van a poner a su gusto y aquí mismo lo vamos a licuar junto con esto una vez que ya está listo nuestro pollito lo vamos a retirar y lo vamos a reservar nuestros raviolis ya están cocidos y los vamos a enjuagar los vamos a sacar del sartén donde los cocimos y los vamos a enjuagar bueno ahora en el mismo sartén donde freímos nuestro pollo vamos a colocar mantequilla yo aquí estoy utilizando alrededor de unas tres cucharadas de mantequilla y le voy a colocar un poquito de aceite de olivo y vamos a empezar ahorita a freír nuestro ajo yo aquí tengo tres cabezas de ajo picaditas bien picaditas y lo vamos a freír una vez que ya está frito nuestro ajo que quede así un poco dorado no tan quemado porque si no luego nos va a amargar vamos a agregarle la crema que acabamos de licuar que es la crema chipotle y la vamos a agregar esto es para freírla en nuestra mantequilla con el ajo va a agarrar un sabor estupendo ustedes no tienen idea y para no desperdiciar lo que quede en la licuadora le vamos a poner un poco de leche tibia la leche tiene que estar tibia para que no se nos corte nuestra crema bueno ahora vamos a colocar nuestros raviolis que ya están bien lavaditos miren híjole esto huele delicioso y los vamos a agregar aquí en nuestra crema está delicioso esto es bien rápido fácil de hacer y es algo que les gusta a los niños y me imagino que a toda la familia a toda la gente que le guste la pasta esto les va a encantar y si ustedes quieren lo pueden omitir yo lo voy a hacer con pollo para que esto quede completamente una comida completa con su pollito y su pasta y quedó delicioso bueno pues así quedó nuestra pasta de raviolis rellenas de espinacas con pollo en una crema chipotle quedó deliciosa a poco no se les antoja miren nada más que deliciosa y bien cremosita bueno pues como digo yo llegó la hora malaca en choncha la hora que a mí me encanta vamos a probar estos ricos y deliciosos raviolis con pollo que les van a encantar vamos a probarlos vamos a probar estos ricos y deliciosos deliciosos esta cremita del chipotle quedó deliciosa bien cremosita está buenísima pruébela hágala les va a encantar no olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita darle me gusta al video y disfrutar del platillo nos vemos en el próximo video